Bueno, lo decíamos, Andrea Almenta está con nosotros, candidata a intendente por el espacio de Roberto Lavaña, una de las integrantes del debate del día de ayer, y bueno, la pregunta se impone. Es que se deja el debate, a ver cómo lo vivió. Bueno, lo podemos hacer desde dos aristas. Primero puedo hacer lo que me parece que le dejó a la ciudadanía. Creo que estas instancias donde todos los candidatos están con las mismas condiciones, ¿no? El poder tener el mismo tiempo, las mismas preguntas, quita un poco lo desparejo muchas veces que son las campañas en función al aparato que uno puede tener detrás y a lo que puede disponer. Así que creo que en ese sentido es un avance, puede hacer que se siga haciendo en todos lados, que haya más debates, más de uno, es interesante también esto. Y también sería interesante que el debate sea con preguntas y respuestas, un verdadero debate, creo que eso también nos debemos como crecimiento. Ahora, no se hizo porque los referentes, digamos, los distintos candidatos o los representantes de distintos candidatos no quisieron que así sea. Sí, es así. Como vos lo estás manifestando, porque se tienen que poner todos de acuerdo con que uno esté en disidencia. No es que no hubo voluntad de los organizadores para hacerlo de esa manera. Sí, yo creo que eso hubiese sumado más porque ante la pregunta y la repregunta es donde me parece que la interpelación de uno contra el otro es donde crece la mirada que puede tener el ciudadano de la propuesta que se está haciendo y qué es lo que va a hacer el ciudadano el día de mañana, la interpelación ante la gestión. Después en el sentido de los contenidos del debate, bueno, creo que el Intendente Lungui contó todo lo que hizo, por ahí no vi mucha propuesta a futuro. Rogelio interpeló bastante al Intendente en su gestión, hizo algunas propuestas. Nosotros tratamos de hacer todo propuestas, que era un poco lo que se venía cuestionando, que se hacía mucho análisis y diagnóstico y poca propuesta, así que centramos nuestro debate en eso, en hablar de una oportunidad. Cada uno de nuestros bloques empezaba con una oportunidad, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de tener una casa digna. Y ante esta oportunidad, que así lo vemos, es que planteamos las posibles posibilidades de hacer. Y como lo planteé en el cierre, creo que ante la nueva composición social, los nuevos requerimientos de la sociedad, el rol del Intendente Administrador ya no va más. El rol de ese Intendente que administra y cubre necesidades tiene que ser reemplazado por un Intendente que gestiona y crea oportunidades. Me parece que eso es lo que está ahora en juego, el poder poner eso, un Intendente que gestione más que administre. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con lo político. En lo personal, algún concepto, ¿cómo lo vivió teniendo al lado a Lunghi, a Iparraguirre, escuchar algunas protestas en algún momento? Y después, bueno, todo lo que significa estar ahí, ¿no? El condicionamiento, porque por ahí es fácil verlo desde casa o escucharlo, pero bueno, para los candidatos es todo un desafío. Es todo un desafío, mira, desde lo personal, yo hace cuatro meses que empecé en la política, cinco, ¿sí? Y si uno lo pone en términos comparativos, es lo que significaba para mí, estoy ante una persona que hace política desde que vino la democracia, como es Lunghi, y Rogelio que desde que empezó a estudiar, empezó a hacer política. Entonces, claramente han dedicado su vida a esto. Yo, me parece que cuando Miguel se empezó a dedicar, yo tenía nueve, diez años, y yo en ese entonces estaba estudiando en la primaria. En esto a lo que voy, eso me pesó. Eso me pesó al momento de pararme delante de ellos, el respeto por la carrera política, pero también creo que es un mensaje, es un mensaje para la ciudadanía de que se puede hacer política. Se puede hacer política y hay que atraverse. Entonces, me parece que este es el mensaje, nos atrevimos a dar la opción, lo mismo que Roberto Alabaña. Ante esta opción tan polarizada de dos, lo que está hoy, que estamos mal, y lo anterior, que tampoco estuvo bien, es generar otra alternativa. Y nos animamos a eso, nos animamos a eso con lo que ello implica, y de lo personal tuve que vencer el miedo a estar ahí. Y tuve que leer, por ahí, porque me costaba manejar esto. Claro, llamó la atención, digamos, y por ahí muchos lo dijeron, bueno, ¿por qué Andrea lee? Y contá por qué leías. Y bueno, casualmente, el problema para hablar no lo tengo, no soy una persona que no tenga fluidez al hablar. Muda no soy. Pero bueno, el hecho de todo lo que implicaba para mí, el estar parada ahí, delante de dos candidatos a intendente, con toda la ciudadanía mirándonos, y tener que cumplir con los tiempos, y transmitir estas ideas, con mi humanidad, les cuento, me paralizaba el poder hablar, no llegaba con los tiempos, entonces me dijeron, por respeto a la gente que te está escuchando, vos le tenés que dejar las ideas claras. Entonces, vamos a escribirlas, y las vas a leer. Además, no era como el debate de candidatos presidenciales, digamos, no es que estuviese prohibido que estuviese con el apunte o leyendo. No, 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 no estaba pautado. Desde mi lado hubiese sido mucho más cómodo poder estar así, como estoy con ustedes, hablarles desde el corazón, y desde como siento, y la propuesta como se la transmitía a los vecinos en cada una de las instancias, contarles desde adentro, qué es lo que queremos hacer. Pero, sinceramente, tres minutos es poco tiempo, tres minutos es un montón. Depende cómo lo miren. Y les puedo asegurar que cuando uno sumaba todos los minutos, más los que tenía del minuto de interpelación, estamos hablando de una exposición de casi media hora, media hora corrida, donde uno tiene que hacer claro las ideas. Y bueno, traté de dar lo mejor de mí. Desde lo personal, creo que el hecho solo de estar ahí, cuando hace seis meses estaba en mi casa como el otro que estaba sentado delante de la pantalla, desde lo personal creo que fue un crecimiento muy grande. Y bueno, y este es el primer paso que doy a la política. Y el haber estado en un debate con la intendente del primer paso de la política, creo que, por más que me esté concentrando en que debería haber hablado en vez de haber leído, tengo que ver la parte positiva para poder animarme a seguir. A ver, fue una opción. Lo dijiste vos, yo lo reafirmo. Estabas en el medio de dos pesos pesados de la política. Uno por mucho tiempo, el otro por tiempo y experiencia. Los dos se han preparado de una manera u otra, uno con la gestión, el otro se ha preparado mucho para llegar a ser candidato. La verdad que fue un gran desafío. Creo que fuiste, me parece, la que más se jugaba en esto, en el sentido de estar ahí y de representar las ideas de este grupo que te acompaña. Sí, un grupo maravilloso. Quiero agradecerles porque el aguante que me han hecho todo este tiempo, incluso con los mensajitos, anoche me esperaban todos juntos viendo el debate y eso habla del calor humano que hemos generado en este equipo. Correcto. Le vas a decir algo. ¿Ese grupo la preparó de alguna manera para el debate? ¿Cómo fue la previa? Sí, 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 fue terrible. La verdad es que le mando un beso grande a Alejandra, a Luz, a Gabriel, que me hicieron el aguante con todo esto y a Alejandro, que sí, nos entrenamos, escribimos, reescribimos, sacábamos temas, poníamos temas, porque también tenés que elegir qué priorizás para contarle a la gente de todo lo que tenés escrito, qué elegís que el otro no haya puesto para generar una alternativa distinta, porque si todos decimos lo mismo, tampoco es opción. Entonces, hay un trabajo detrás de preparar contenido, de prepararte en cómo lo vas a decir, cómo te vas a plantear, qué palabras vas a utilizar, porque vos, una vez que las dijiste, quedan registradas y quedan en la memoria de la gente, ¿no? ¿Cómo se imaginaban cuando preparaban en el debate la apuesta, es decir, el estar parado ahí, los atriles, los moderadores, las cámaras, las luces, cómo lo imaginaban y cómo lo sentiste vos cuando llegaste ahí? La verdad es que... Digo, es intimidante, no, es... Contanos tus sensaciones. Era más lo que estaba en mi imaginario que lo que se pasó ahí. Ajá. El ambiente ahí es súper acogedor, me sentí muy bien, es más, yo entré ahí y me relajé mucho más de lo tensa que venía. En casa era más complicado porque además al no tener el atril y yo tiendo a mover mucho las manos y los golpes y eso que después me pasaba con la silla practicando, estas cuestiones que después, bueno, ahí no se dieron, pero ciertamente ahora que uno pasó la experiencia te das cuenta que el ambiente era bárbaro y ustedes estuvieron genial, la verdad que el equipo también, el profesionalismo les puedo asegurar, no sé qué cámara estoy, en la que está roja, Ahora voy aprendiendo. Sí, sí, ahora está canchera. No, ayer me la pasaban mirando para el costado, pero les puedo asegurar que no tiene ninguna envidia lo que fue a nivel nacional, la verdad es que tenemos una calidad de productores y de profesionales en Tandil que es para sacarse el sombrero. Bueno, gracias por la parte que nos toca, pero mucha gente hubo trabajando para este tema, pero es lindo poder sentir, digamos, de los candidatos, se lo preguntaremos a Rogelio y al intendente también, bueno, cómo lo sintieron. Exactamente. Bien, vamos a consultarla en este caso sobre las principales propuestas de todo lo que se habló ayer, cuál sería, digamos, si tenemos que hacer un podio de las propuestas que llevan realmente. documenta. Bueno, específicamente voy a poner en lo que hemos hecho en la campaña, que tiene que ver con los adultos mayores, nosotros lo, es algo que queremos poner en valor y por eso proponemos generar el área de gerontología dentro del espacio Ramón Santa Marina, el hospital. federal, queremos generar un área específica que se encargue de todos los adultos mayores que pueda tener un registro de cuántos hay, cuál es la asistencia social que tienen para poder atender todas las necesidades en forma integral. Hoy el adulto mayor va de PAMI a LANCED, va a la farmacia, va al hospital a hacerse la ciudad, entra a peregrinar cada vez que tiene un problema y muchas veces no se sabe si el estudio lo llevó o no lo llevó, entonces lo que buscamos es hacer un registro con una trazabilidad de lo que le está pasando y poder tener un conocimiento integral y poder asistirlos. Después de otra de las problemáticas es el tránsito, para nosotros es algo que no podemos correr lo de la agenda pública, o sea, 15 personas mueren por año en Antandil en accidentes de tránsito, 15, es terrible y la gran mayoría son chicos y chicos que se han educado con nuestra cultura y lo que tenemos que cambiar es la cultura del tránsito y para cambiar la cultura del tránsito hay que educar mejor y para educar mejor hay que poner una escuela de tránsito y hay que generar política pública en que cuando vas a sacar el registro de conducir tengas tantas horas de entrenamiento para poder sacarlo y cuando vayas a renovar la licencia también tengas horas de entrenamiento y que las infracciones que hayas cometido que ponen en peligro la vida de otros te resten a esa categorización o scoring que tenés para sacar la licencia. Esa es una de las propuestas y la otra es hacer un área específica que es lo que tiene que ver con el diseño del tránsito en Tandil. O sea, ha sido debate en esta mesa de si la calle corre para acá la calle corre para allá lo deciden los concejales o sea, eso no lo tiene que decidir un especialista hay gente que estudió hay ingenieros en seguridad vial que se encargan de diseñar para qué lado van a calle por qué cuál es la lógica hay gente que hace estudios específicos de cómo es la dinámica del movimiento urbano para saber si acá pone doble mano o si acá no pone doble mano o si va un semáforo o no va un semáforo entonces creemos que esto es algo que tenemos que priorizar y el otro tema que trajimos a la mesa también es el tema de los animales sueltos es otro de los temas que hemos visto reiterada veces en el diario y que es una demanda que hemos recogido de los vecinos o sea, continuamente así que para esto lo que proponemos es generar un área específica para esto en la materia con un plan hacer un registro de todos los animales que hay en Tandil con un chip un chip gratuito para todos los animales que están sueltos y poder localizarlos generar un fondo para todo lo que es la asistencia a las ONG que atienden en la materia de protección animal y el otro gran tema es todo el tema de las viviendas y de lo que es el hábito de desarrollo del suelo urbano creemos que esto tiene que ser política pública y así como el intendente decía que se generaron 740 lotes desde lo privado y que desde el municipio acompañaron creemos que esto tiene que ser al revés tiene que ser lo público el que genere los lotes con estas herramientas que es la ley de hábitat la familia propietaria y poner a disposición los lotes de los ciudadanos bueno está Andrea Almenta con nosotros vamos con algunos mensajes y hacemos la pausa dice queremos una mujer en la intendencia de Tandil dicen acá algunos de los mensajes otro dice bueno dice le falta maduración Andrea pero claramente tiene un enorme futuro en política te vas a seguir dedicando más allá del resultado a la política no lo contestes ahora lo dejas para después de la pausa no sé si tenés algo más para dejar buen día chicos todos hablan muy lindo pero nadie le vamos a preguntar Andrea quién es Andrea Almenta pero oyentes responden también quién es Andrea Almenta alguien preguntaba quién era y hay una oyente que aquí responde vamos a ver si coincide o no Andrea con esta definición que le dan quién es Andrea Almenta una nueva mirada dentro de la política una mirada fresca sana y limpia que ve más allá es alguien con nuevas ideas alguien a quien votar dice Silvia aclaro que no la conozco muchas gracias Silvia bueno muchas gracias cuánto de coincidencia tiene Silvia sí yo creo que mucho de coincidencia de lo que tiene Silvia para responderles Andrea Almenta es ante nada la mamá de Paula la hermana de Jorge Gaby Belén alguien que nació en la calle México al 1100 entre la vía del tren en ese momento y el entubamiento me crié en Tandil mi mamá Mirta Menchón me dio los valores de lo que es el emprendedorismo el salir a luchar a pesar de lo que te esté pasando aprender a levantarte cuando te caes de mi abuelo aprendí que que nada es imposible si te lo propones y que el valor está en intentarlo mi abuelo Antonio Menchón es alguien que emprende es alguien que es parte del equipo de carpintería moderna y que sueña con un mundo más justo pero que quiere que ese sueño se haga realidad y quiere ser protagonista de esa realidad entonces entendió que para eso hay que jugar en la política y poniendo nuestro granito de arena es que queremos transformarlo soy idealista utópica pero también realista que hay que atreverse hay que animarse a a a ir por eso que uno quiere y en mi caso no es ni más ni menos que una sociedad más justa siempre digo que mi abuelo vino a Argentina con la ilusión de que esta tierra le iba a dar todo a los dos años en un barco con mi abuela embarazada solos y mi hija tiene 16 años y se quiere ir del país entonces mi pregunta es ¿qué hicimos en el medio mal? y la respuesta es quizás no involucrarnos no involucrarnos en poder estar en el lugar en el momento que se toman las decisiones para hacer de este país un lugar en el que la gente y nuestros hijos se quieran quedar así que esa es Andrea Almenta una mujer que sueña y que se atreve a cumplir esos sueños nuestra meta es cuidarla bueno esos sonidos que andan dando vuelta por ahí son fantasmas del estudio no te preocupes dicen acá fuerza Andrea te queremos ah gracias fuerza Andrea te queremos hay muchos mensajes había quedado otra pregunta que es digamos más allá del resultado si querés seguir trabajando en política después del 10 de diciembre sí más que nunca nosotros tenemos en claro que los resultados te ayudan a digamos a poder seguir en cuanto a lo que es la posibilidad de que te abre puertas de ocupar un cargo como por ejemplo en este momento llevar la voz al Consejo Deliberante con Gabriel Fuente eso nos daría la posibilidad de poder llevar nuestros proyectos de ordenanza pero de no ser así voy a seguir voy a seguir y vamos a seguir este espacio se conformó en estas elecciones pero con la idea de ser una una tercera fuerza en Tandil somos un grupo de vecinos que tiene esta vocación de servicio increíble y vamos a seguir trabajando este es el primer paso que hemos dado muchos mensajes no los podemos leer todos sepan disculpar pero los agradecemos todos los agradecemos todos bueno vos hablabas de los perros en la calle dice la limpieza de la calle y los perros en las veredas dice es muy importante que los dueños se hagan cargo de sus perros dice otra cosa pero lo traduzco por aquí también hay otro mensaje de un muchacho que dice soy recolector gracias por el saludo a los recolectores y por siempre estar y pregunta que tienen para mejorar la calidad del servicio de recolección que dice que en el último tiempo han tenido algunos inconvenientes nosotros creemos que la separación en origen va a ayudar a todo lo que es la recolección porque la idea es que ese trabajo lo puedan hacer como se hace en la ciudad de Buenos Aires con camiones y no tengan que estar haciendo ese trabajo tan insalubre que es ir corriendo detrás del camión subiendo y bajando continuamente está probado que es uno de los trabajos más insalubres el del recolector entonces parte del pensar una sociedad más justa es empezar a pensar sistemas que ya están creados en realidad no hay que pensarlos hay que implementar sistemas en que mejoren la calidad de trabajo de las personas que están en lo que son los servicios públicos manteniendo obviamente la fuente laboral de quienes actualmente están tal cual es así estos sistemas no es que generan menos empleo porque en el camión siguen yendo tres personas la diferencia es que en vez de ir corriendo atrás del camión van sentados y al momento de llegar al lugar se bajan enganchar los volquetes y los vuelven a subir como lo vemos en muchas ciudades no se pierden las fuentes de empleo se mejora en calidad el empleo no sé si queda algo más sino Andrea ya te íbamos a pedir hacer un cierre la presentación muy bonita los hechos quedan en el camino dice por acá bien el cierre es tuyo bueno este 27 de octubre los argentinos tenemos la posibilidad de elegir quien nos va a gobernar a nivel nacional a nivel provincial y a nivel local desde consenso federal creemos que tenemos la mejor opción como candidato a presidente que es Roberto Lavagna que es una persona que habla de consensos es una persona que tiene la experiencia para sacar al país adelante porque ya lo hizo en el año 2002 la Argentina está en una crisis económica y social para resolverlo económico se necesita un experto y él lo es y para lo social se necesita alguien que tenga la capacidad de dialogar y creo que así lo demostró en el debate fue la persona que fue equilibrada y trató de de hacer propositivo en cuanto a lo que es la provincia de Buenos Aires creemos que tenemos el mejor candidato a gobernador que es Roberto Balibuca fue intendente de Bolívar es bonaerense sabe la realidad de todos los bonaerenses y va a trabajar para hacer una una provincia de Buenos Aires más federal así la llama él no tan concentrada en el conurbano y en cuanto a lo que es lo local en estas elecciones se elige no solo candidato a intendente sino candidato a legisladores por como está conformada nuestra constitución provincial en lo que es la ley orgánica de municipales de edades tenemos que elegir juntos los legisladores con el intendente y bueno no podemos separar lo que es el poder legislativo del ejecutivo como debería ser entonces a la gente le digo que nos ayuden a llevar la voz al consejo deliberante acompañándonos con el voto y acompañando a que esta propuesta de consenso federal tenga la fuerza suficiente en las urnas como para poder seguir adelante Andrea muchísimas gracias no por favor Andrea Almenta candidata a intendente por consenso federal compartiendo aquí el desayuno bueno va a ser la última charla que tengamos en este programa con ella previo a las elecciones exactamente vamos nosotros ahora al cierre